Hola chaticos y chaticas, ¿cómo están? Espero que muy bien. Bueno, yo hoy les voy a hacer una receta súper rápida. Bueno, les voy a invitar a que me acompañen a hacer la cena de esta noche. Así que hoy voy a hacerles pescado, muéstrales también, pescado rebozado, como llaman aquí en España. Bueno, aquí tengo harina de trigo, aquí tengo maicena, fécula de maíz, sal, limón, huevos, un poco de perejil en bote y ajito que no puede faltar. Bueno, y aquí ya tengo calentado el aceite, que esté bien calentito, bien sabroso. No se olviden de compartir este directo, mi gente, porque ustedes saben qué es eso y... Mentira, mentira, si de eso vinimos. No, eso es importante porque pues la gente va quedando con la receta, no todo el mundo sabe hacer de todo. O en un momento determinada gente, ay, me dieron una idea, voy a hacer de tacos para comer. O sea, que es eso, más que todo, no es porque vivamos de eso. ¿Qué dices, amor? Está William, ay, a ver. Está William hoy de cámara. Diga algo, pues, mi William. Me queda acompañando, compartiendo un poquito. Ah, sí, porque, ¿no? Me deja más sola. Que la una. Los muchachos ya acaban de andar en su mundo. Así que, esto se va a ver como muy poco frecuentos estos directos, mi gente. Vamos a estar es, haciendo directos de vez en cuando. Les voy a subir muchos videos. A la página le vamos a dar un vuelco. Pero voy a hacer más directos en TikTok. Y muchos videos en Facebook. Bueno, en Facebook me haré uno que otro y otro también. Pero ya no voy a estar cada ocho días haciendo directos. No. No me da. No llego. No me da. Porque, gracias a Dios, ya no tenemos una sola tienda. Tenemos dos. Y tenemos muchísimo trabajo. Gracias a Dios. Entonces, lo de las redes, lo voy a seguir haciendo. Pero ya, como se dice, más pausadamente, les pondré muchos videos. La gente dice, haz videos rápidos, como los que están haciendo ahora. Pero no, a mí me gusta hacer mis videos. Explicarme, contar mis historias. Por eso siempre yo puse chatica Valle, cocina y vencias. Y así me siguen y así me quieren. Entonces, yo les voy a seguir montando videos. Porque tengo cantidad de videos para pasarles. Pero es que no me da tiempo. Entonces, pues, nada. Aquí tenemos ajos. Cuéntame, güey, ¿qué pasó? No, aquí bajando esto que se sube. Ah, eso es como en los comentarios. Sí. Pero no me sobra si ya se dice. Ay, la tecnología que nos atropella un poco. Un poco, bastante. Ay, mi güey. Bueno, entonces voy a picar un poquito. Voy a rallar un poquito de ajo. Para ponerle al pescado. Y, a ver, ¿qué más? A ver si se ha unido gente. Mi güey. Sí, sí, están viendo varias personas ya. Ah, bueno. Si comentan algo, pues ya me lo dices. Liliana Marcela. Hola, chatica. Hola, Lili. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? ¿Qué vamos a preparar hoy? Hoy vamos a preparar un pescado rebozado. Yo casi nunca hago, ¿cierto, mi güey? No, muy poco. Muy poco. O sea, porque dicen que los rebozados, que no sé qué. Pero bueno. ¿Todo de vez en cuando? Cecilia Restrepo, que saludes. Ay, Cecilia. Desde la ciudad de Berlín. Ay, tan linda. A ver cuándo vuelva a abrir. Bueno, entonces aquí vamos a ponerle el ajo, familia. Vamos a ponerle el ajo. Para que esto quede con sabor. Estas cosas ustedes las hacen con tiempo, ¿no? Uno lo hace con tiempo. Lo tiene en la nevera. Lo deja macerando. Bien rico, bien sabroso. Pero aquí, pues yo les enseño aquí en directo, mi gente. Para que ustedes vean todo. Que no hay trampa ni cartón. Sí. Y entonces, por eso. A ver, ¿qué me dice la gente? ¿Qué me dice? Les cuento que hace dos semanas, les hice un video de empanadas colombianas. Cecilia Restrepo, que delicia. Ay, qué rico de pescadito, que no lo vamos a comer ahora, pero vamos. Liliana Murcia, de Florencia Caguetá. Ay, Liliana. Gracias por seguirme y por estar ahí siempre, siempre. Que todo lo que hace con amor queda delicioso. Es verdad. Lo importante es hacer las cosas con amor. Porque tú puedes tener, mejor dicho, la mejor comida del mundo. Pero si está eso ahí, te lo hacen así tirado. Con cariño, con amor. Bueno, estas las compré así, son filetes de dorada. Para la gente que está aquí en España. Ay, en Colombia, ¿cómo se llama la dorada? ¿Vuelve a acordar? No. Ay, no me acuerdo. Ustedes ya saben que uno con los años, hasta se me olvidó cuántos años había cumplido. Yo es que, ay, a mi cincuenta y lo digo, ¿qué? Yo ya tengo cincuenta y lo digo. Ay, hasta esa me olvidó. Ay, mi madre. ¿Dónde andará mi madre? Madrecita, te amo. Me está pegando los males de Doña Urita. Doña Urita. Doña Urita. Bueno, a esto le voy a echar un poquito de limón, familia. Que dice que es una murcia que mojarra, se le dice. Ah, mojarra. Pero nosotros le decimos mojarra a la tilapia, ¿no? A la tilapia roja. Y a la negra. Esto no es mojarra, pero con mojarra también se puede hacer. Bueno, con todos los pescados. Mojarra no sé si es tan pulpa como esta. Esta tiene espinas, pero muy poca. Esta tiene poca espina, ¿eh? Bueno, mojarra tampoco tiene espinas, ¿no? O sí. Bueno, vamos a ponerle aquí. Ya lo tenemos el pescadito como tiene que ser. Ahora vamos a poner los huevos. Vamos aquí en este platico que lo tengo aquí. Ponerlo huevito. Vamos a ver, caña al aceite. Porque ahora hacemos muchas cosas en la freidora de aire. ¿No, mi güey? Sí, bastante. Eso mejor digo. También le subiré recetas. En estos días nos comimos hasta unos chicharrones, ¿no, mi güey? Sí, bastante. Panceta. La panceta que le llaman aquí en España. Riquísima. Eso, mejor dicho. Uno anda comiendo cada año, pero cuando come, bien rico. Bien sabroso. Que no falte. Bueno, entonces le voy a poner un poquito de sal al huevo también. Porque, claro, si el huevo va todo simple, todo se queda así. A ver, así. Y ahora me gusta ponerle también un poquito de perejil. Así al huevito. Y vamos para allá. Vamos para allá que para antes para allá. Bueno, aquí tengo harina de todo uso y aquí tengo harina de maicena, ¿vale? Para que sepan, mi gente. ¿Qué es lo blanco que tiene ahí? Pues eso. Bueno, entonces vamos a darle caña. Metemos esto. Así. Sin miedo. Y lo pasamos por el huevo bien repasadito. Y vamos a pasarlo por aquí. Por la harina. También. Muy bien. Así, así, así. La sacudimos un poquito. Espérate que no me está pegando como mucho. La sacudimos un poquito. Con todo lo que le puse. Entonces, perechate calle, Dios te bendiga. Ay, amén. Siempre que vas a hacer hoy, saludos desde... Sagún, Córdoba. San Juan, Córdoba, Córdoba. San Juan, será. San Juan. Será que el escuraje en vez de una nota? Puede ser. Bueno, vamos a comernos unas ricas doradas rebozadas, familia. Ay, esto lo va a quitar, pero ya es publicidad. Que no pagan, no pagan la publicidad. Bueno, entonces está. Esto la vamos a hacer con harina de trigo. Será que hacemos dos con harina de trigo? Bueno. Sí, la primera y después la segunda. Y esta con maicena. La de acá. Rebozamos. Esto huele que al menos. Está más rico. No es porque ahí me gusta tanto un pescado. ¿Será que soy hija de Doña Aurita? ¿Fui? Doña Aurita. Estoy aquí Doña Aurita para que estuviera... Y esto sí come, porque ella el pescado sí le encanta. Sí, ahí mamá. Ella dice que ya nos aburre. Por mí comía pescado todos los días. Así es claro. ¿Tiene dónde lo echas? ¿Ah? Sí, aquí. Sí, aquí. Ah, que sí. Tengo dónde lo voy a poner. Ah, sí, ya. Eso está preparadísimo. Eso está listo. Ustedes saben que a mí me gusta hacer todo, todo, todo con las manos. Que si no sé qué, que si pongas el guante, que si hágale aquí, que si hágale aquí. Gloria y flores. Hola, Chato y las saludas desde Tuluá, Valle del Cauca. Me encantan tus recetas. Gracias por compartir con todos nosotros. Ay, qué bella. Desde Tuluá, el corazón del valle. Desde el corazón del valle. Qué bonito. Disfruten, disfruten a Colombia. Disfruten a Tuluá, disfruten al valle, que es tan hermoso. Ahora hay mucha gente de España yendo a Colombia. Muchísimo. Pero mucho. Y eso la gente le pregunta a uno. Ay, que a dónde vamos, que cómo vamos, que no sé qué. Y yo ya como yo estuve por ahí. Cecilia Restrepo, siguen con harina de trigo. ¿Qué dice? Y maicena. Buena idea. Yo estoy con harina de trigo, maicena. Sí, sí, está muy bueno. Bueno, vamos a darle la vuelta. Entonces nos preguntan y uno le recomienda, no, que mira que por aquí, que por esta gente, que tengo un amigo, que por acá que la otra amiga, que yo estuve en este apartamento, que por esta gente, que me hizo el huevo. Rosa Pérez. Gracias a ver. Sí, voy a darle la vuelta al pecho. Gracias. Mira cómo se va quedando de bonito. Ay, mi gente. Gloria Esperanza Barrojola. Qué milagro de verte otra vez Un abrazo fuerte de Santa Marta Ay, qué rico Santa Marta Buenas tardes, saludos de Bogotá No alcanzaré a ver Álvaro Estrepo Saludos No, no se ve Élice Zambrano Saludos, chatica Bájame un sopito ¿Sí? ¿Sí? Lo de Esperanza Lo bajo mucho Llena Calderón María Eugenia ¿Qué estamos cocinando hoy, chatica? Mira, muéstrame, güey Estamos haciendo pescaditos rebozados Aquí en España cuando hacemos algo con harina de frigo O con alcena Bueno, siempre que sea harina Es rebozado Y en Colombia, bueno, al menos yo en Minoracia Siempre decía apanado, todo Y aquí cuando hablamos apanado es cuando lleva pan Han tostado, harina de pan tostado ¿Me entiendes? Entonces, pues siempre hay que hacer la aclaración No digo que en Colombia se diga así Digo que yo en Minoracia se diga así Porque no hay falta el que venga El check que esté por ahí Yo diría María Guerra Meneces Buenas, que aprovechen Que disfruten Gracias, doña Lidia Este le va a estar un poquito ¿Sí o no? Un ratito por aquí Ya prácticamente ya casi va a estar Pues sí, familia Entonces les digo, les comento Entren a mi página Vean mis videos Ya les comentaré Ya les estaré publicando Estaré haciendo más videos por TikTok Les estaré enseñando las tiendas Cómo me voy a trabajar Cómo vengo Cómo voy Cómo salgo Los cacharros con los clientes Porque eso no le pasa de todo Como esta cliente que te sube arriba Y está Como esta que te quiere Ir a robar Eso, Flora Hay muchos saludos Soy Luz Qué delicia Ay, Luz Esto está riquísimo Esto está bueno, bueno, bueno La cena de hoy promete Promete Promete, ¿no, mi Wix? Sí Los muchachos no están por aquí Andan, vean Haciendo cositas De aquí está De al pescadito Luis está coral Hace rato no te veía Ay, Luzita Está extrañándonos también En agosto Como también me fui de vacaciones Entonces eso Pero ya No sé Si me vayan a ver No, mentira Pero ya no voy a hacer videos Todos los minutos Para que sepáis He estado tres años Se ha cumplido un ciclo Ya les he informado Gloria Esperanza Se come rico con arroz Con arroz de coco patacón Ensalada y jugo de tamarindo Ay, de la costa Me imagino Qué delicia Qué delicia Aquí nosotros vendemos La pulpa de tamarindo Y vendemos el tamarindo También así En cajita Tamarindo Arroz de coco El patacón No de ideas De ideas De ideas De esa idea Estuvo buenísimo Jugo de tamarindo No, este ya sabe Este ya está tan bien Rapidito Ese es rapidito ¿No? Ese pulpo El pescado Es que Es que el pescado No necesita mucho tampoco Eso era deprisa Ya esto Este quedó De color mío Y este de tu color Dice que si es de Santa Marta Lo del jugo Claro Mera costa Ay Perdóname que Mera costa Uy Mero, mero macho Madre Eugenia No nos puede abandonar Chatica Ay No, pero no la puede abandonar Qué rica Gracias Por compartir Ahora estoy de verdad Cansar de verme Caleña en Canarias Ay Caleñita en Canarias Tiene que invitarme Que voy a ir a pasear A todos los sitios Donde nos inviten Y vamos y cocinamos Pero es que yo les digo Pero no Esta gente no invita No, no Dígame Chatica Venga para acá Para Canarias Y hacemos una comida Vamos Y bueno A Bella Qué rica Gracias Chatica Por compartir Ay ¿Se hue? No Aquí estamos Aquí está Vamos a enseñar un poquito El proceso Que esto es fácil Estoy en breve Hasta Willard lo hace ¿Yo mi Will? ¿Qué? Sí ¿Se hue? Sí Él no quieres aprender Para no hacer Ay Yo ya lo tengo espillado Ya lo tengo más Espillado A este William Dios mío La Noralba Es que me iba a ver No sé si está por ahí William Nora no está más perdida Que la mamá del chavo Ay Ay Saluda a Sabito Feliz cumpleaños Sabi Mi niño Mi niño hermoso Con 16 La familia Vallecillas Desaparecida Sí Porque hay 11 Y no tomo Como en cuenta O sea que imagínate Imagínate Más de ver Mi familia Ahora es donde Me van a ver Bueno este aceite Ya está Ya lo tengo que cambiar Porque eso es lo que tiene El aceite No la harina Ah O sea esa harina Se hace que se queme Se queme el aceite Entonces uno lo que hace Es que la cuela Un poquito Y vuelve otra vez Y vuelve otra vez Porque Pero es que no me gusta Es herrosa Bueno esto está Vean Esto está de muerte lenta Familia Ya está Con patacoño Y su cuesta amarilla Uy eso Eso Pintó Pues bien Ya Pinta bien 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 ¿Con qué no lo vamos a comer Nosotros Mi güey? Con ensaladita Ay ensaladita William es que es muy William se cuida No 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 Un poco solo William se cuida Hasta que va a la discoteca Ya cuando va a la discoteca Ya hay vaina Por fin Santander De Santander ¿Quién hablo? No lo alcance a ver A ver este A ver si nadie me ha ido Mira que con Con la maicena Se queda el pescado Más doradito Se quema antes ¿Eh? Ví que se quema antes Se quema No 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 Tarda más para quemarte Voy a hacer esto A ver si se acaba De quemar O de requemar Que me quedan Un filetito Ya lo hago ahí Ya está Bueno ¿Qué cuenta la gente? No olviden de compartir El directo Que mucha gente Lo ve después Compártanlo Con sus amigos John Walter Solís ¿Cuál es la receta de hoy? Ay don John Estoy haciendo Que llegamos tarde Este es el pescado Rebozado No me llegó la invitación No me llegó la invitación Salud a mi amiga Lina Salud a Julie Julie ¿Qué dice John? ¿Qué dice Walter? Nada Salud ¿Qué quieres? ¿Que le llevo un parque? Ay Dios mío La morra ¿Cómo es que? Mojarra 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 Espérate Guilla No hay un vestito No hay en cara Espérate la abro yo Lo que hay un ruido En la calle Familia Mírame a mí Ustedes también Hacen esto ¿No? Para que ejercite más rápido Este yo creo Que ya está Me va a quemar Sí Ya está Pintaca Está al límite Pero espérate Este por aquí Ve Mira Por aquí se ve Un vestito Está como el parque Ay mi gente Esto promete mucho Promete Promete Luis Rodríguez Me gusta Que usted Chantica Se ponga Su pelo Liso Y recogido Se ve más elegante Dios la bendiga Así no El grépa no Ahí están bonitos Los vestitos La beba es de Vizcaya No Venezuela Ay de Venezuela Imagínate De todas partes del mundo Para que usted diga Que no Pero sí Pero me queda Un filetito Mi gente Yo no estoy por estar Lavando paila Ese Walter Que le deje uno Por lo menos Eso muere esta noche Ya Y que venga Recójalo Cuando Walter Se parezca aquí No Walter Ay Dios mío No le voy a probar Nada Mientras que ellos Me dan a mí Bueno Walter No lina Porque yo de Walter No he comido todavía No le conozco la mano Ay Dios mío Qué mala soy Gracias por estar ahí Por acompañarme siempre Mi gente Siempre están ahí Tan bello Gracias Bueno esto ya Esto es lo que pasa Cuando ya Esto es lo que pasa Cuando el aceite Ya se ensucia Ahí les muestro Para que vean Que por qué Hay que coger Y limpiar el aceite Ay mi madre Yo si soy Luz Rodríguez Cómo lindo su pelo Ay gracias Pero usted se ve Más elegante Y hermosa Ay Con el pelo liso Que no está Ya Ya Que tomar en cuenta Que nuestro Señor Jesucristo La siga bendiciendo Amén Luz Cuando vaya Para allá Para el Reino Unido Te voy a hablar Para que nos conozcamos O bien A la tienda Que nosotros Estamos en pleno Casco Y hoy Vamos O sea aquí Llega gente De todas las cartas Ay Dios mío Este aceite está muy sucio Parece fritanga de barrio Parece Parece fritanga de barrio Como lleva ahí Semanas Ya hace 15 días Pero así no te digo Anteriormente no Yo hablo de lo de antes No sé hoy en día Ya todo está No pati Eso en toda parte Sí Y ahora que nosotros Nos fuimos de vacaciones Por ahí fue un pueblito Cantar Eso nosotros pasamos Por un barrio de día Puro aceite Quemao Quemao De patata vieja De calamar Y yo decía No mija Aquí no vamos a entrar A comer Porque nos va a tocar El aceite Entonces íbamos A donde había asado Donde había carbón Y todo íbamos a comer Y pasamos Y pasamos por ahí Y dice que John Walter Que parece Que venden En los estadios Eso sí es verdad Bueno y el aceite Era para manteca Era manteca buena Porque vean que Nos crió bien No sé Y se sigue utilizando La manteca Vean Yo me acuerdo Cuando compraban En la casa La manteca fría La fría Y la que vendían Por libra Por media La oliozola Esa era para fritar Sí por eso Esa es la que vendían La oliozola Como que era Algo así Ya que le diga la gente Yo soy muy pobre Para acordarme Los de ahora No en la manteca Yo creo Para hacer el aceite Del callejón De los pobres En Maracaibo Que los guajiros Pero su comida Es deliciosa Claro Claro Oye rica Yo también comía Eso Yo no comía Esa Mejor dicho Yo Toda la fritanga Me encanta Yo iba a comer A mi hijo Bofet frito El otro El que viene con El que comió El otro día Chunchulo El chunchulo El chunchulo Es en Bueno Es en plancha En plancha De todo Sí Muy comida callejera Y muchas rellenas Sus papas Sus papas O rajadas En aceite Sí Aceite negro Y los pescados Todos Y el pescado frito Era más rico De petecuy No claro Este le daba sabor La manteca tenía La vecina Y la tercera De petecuy Yo me di todavía frita Pero el pescado Era espectacular Sí El pescado era muy rico ¿Te acordás? Y como era leña Fue que la leña Tenga su Mira Bueno Tiene su secreto Está claro Mira Estos Estos tres Más negros Fueron con La harina de trigo Los tres más negros Los tres que son como yo Y los tres Que son como William Son los más claritos Igual están fritos Está bien Pero me queda más clara Más bonito Vea Ay Pero este no Este se iba quemando Aquí iba quemando Con semejante Humarera Humarera Mira está gustoso También Ay mi güey Bueno Esto ya está Para descartar Y se costa Que los vecinos Ya saben Que van a comer Ustedes Los vecinos Ya están oliendo Pero ellos Huelen lo rico Por favor Por favor Por favor Bueno Vamos a apagar esto Ok No Ya le dirán Imagínate que El olor De esto El olor Acabo con el ruido De la gente Había un ruido Madre mía Estas calles son Ustedes quieren Mucho ruidaco Mucho ruidaco Quieren ambiente Y se a un buenos bares A tomar copas Y disfrutar Y todo Vengan a sopelar Madre mía Esto no parece Bueno Vamos a ponerlo así La presentación La presentación La presentación Sí Ay mi madre Tírelo ahí Tírelo ahí Uno Y dos Y qué le pongo al lado Maicena Uno con maicena Y otro con harina De trigo ¿No? El más blanco Con maicena ¿No? Sí Y el más negrito Y el más negro Con la harina de trigo Con la harina de trigo Limoncito Y voy a tirar Una ensaladita Por ahí Ay Estoy cortando aire Ay Dios mío Así mismo Riquísimo amigo Así Esto está riquísimo amigo Pues nada mi gente Con esto Y un bizcocho Pónganle lo que quieran Hasta el próximo lunes A las nueve No hasta el próximo lunes No Yo les voy a informar Ya se programará Se programarán los directos De ahora en adelante Cuando lo vaya a hacer Los haré por TikTok Los haré por Facebook Dice que nos faltan Los patacones El arroz con coco Ay sí John Walter Sellis ¿Quién dice eso? John Walter Sellis Y el que sabe patacón Este Walter Mira Y el que sabe patacón Mira Mira O sea que ¿Qué dices? En esta casa Donde hay negro No falta el plátano Bueno mi gente Les cuento Que me voy Así les dejo Este detallito Un rico pescado Y no lo vamos a probar Ahí Sí Toca probarlo Toca probarlo Vamos a comer Está bueno No está riquísimo Y caliente Ay no estoy viendo El pescado queda muy rico así Y pulpito que es ¿Pameña? ¿Quién llegó? Bueno Les dejo Compartan este directo Les agradezco por todo Y me van a seguir viendo en las redes Les programaré videos Y les programaré los directos Un beso Hasta siempre Marcela y Ali Que lo están viendo Acá estamos bien Estamos bien Haber pasado por su pescadito No Ya me dio Ali que le gusta ¿Ali le gusta el pescado? Ali Ya no me acuerdo Ali come pescado Ali ¿Tú comes pescado? Ya no me acuerdo Bueno familia Chao Las quiero A todos los quiero Un besito Los amo Agur ¿Qué digo? Espera que tengo que...